El historiador Manuel Tapia presentó ayer un nuevo libro perteneciente a su serie Historias de Algeciras. Se trata del tercer volumen de una colección en la que desgrana multitud de curiosidades del pasado de la ciudad. Como ya hiciera en las publicaciones anteriores, el autor destinará los beneficios a un fin solidario a través de la Federación Vecina Alfa Paxa, que entregará la cantidad recaudada a la asociación AMBAE. Cultura y compromiso social se unen por tanto en este ejemplar con el que Tapia quiere seguir desvelando el devenir histórico de Algeciras. Intento a través de las distintas historias que contiene hacer un homenaje a los protagonistas de las mismas. Desde la figura de uno de los padres de la Constitución del 12, don Vicente Terrero, al geógrafo árabe Abulfeda, que al pasar por Algeciras en el siglo 12 recogió el gentilicio de sus habitantes denominándolo isleños. Luego tenemos la suerte de tener dos gentilicios, isleños y algecireños. Son sólo algunos de los personajes y de los detalles de lo que fue el municipio que se pueden encontrar a través de estas páginas. La historia de la ballenera o el casino cursal en la playa del Chorruelo también se recogen en el libro, que está avalado por los dos anteriores y por el prestigio de su autor. Este libro es un mapa de recuerdos de Algeciras, un laberinto en el que perderse y que conlleva descubrirse a sí mismo, pues quien conoce su historia y quien conoce sus raíces acaba también por encontrarse de frente en cierta manera con quien es él mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.